el canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que titula sirena activada de cuatro puntos cuál es el objetivo nosotros ya instalamos nuestro sistema de CCTV ya instalamos y queremos es mejorarlo dándole la opción de presionar en cuatro diferentes lugares una sirena en la descripción les dejo mi número de mis whatsapp si tiene alguna consulta o duda está en mi alcance les con gusto le podré contestar nosotros estamos hoy aquí el ecuador si necesitan alguna venta asesoría mantenimiento me pueden escribir retornando el tema podemos tener una empresa podemos tener un domicilio y la necesidad es que tengamos cuatro pulsadores podemos tener un condominio de dos departamentos y en cada departamento queremos tener dos pulsadores dos pulsadores entonces de cualquiera de estos puntos yo lo que voy a hacer es activar la sirena la sirena entonces primero centremos en lo que es la sirena es una sirena de 12 voltios que tienen tres hilos entonces de aquí nace todo el primer hilo que es de color rojo es la fase o también conocida línea y le vamos a llamar el 0 línea 0 el blanco que es el neutro y tenemos el amarillo que es el número 1 o fase entonces nosotros necesitamos es adquirir para hacer esto recordemos es importante comentar que este tipo de de sirena tiene dos tonos dos tonos el 1 tono es rojo con neutro y el otro tono viene a ser l1 con neutro entonces el tono 1 es l 0 neutro el tono 2 es l 1 neutro significa que yo voy a necesitar colocar dos toma corriente llamémoslo así dos toma corriente en l1 y dos toma corriente en l2 entonces se me van a activar dependiendo en cual tono haya conectado tenemos si vamos a hacer este trabajo necesitamos adquirir es un interruptor de computación simple ese es el nombre técnico que tú puedes averiguar donde venden partes eléctricas interruptor de comunicación simple en el centro vamos a colocar la fase y aquí también me va a salir 9 es aquí también me va a salir fase aquí está mal es fase también es fase bien entonces el objetivo es tener la sirena tener la sirena como es un interruptor los interruptores no tienen neutro es fase aquí yo me equivoqué y en el vídeo anterior entonces tengo neutro que colocó directamente a la sirena la o las sirenas también puedo poner varias sirenas en serie puedo poner varios focos en serie entonces yo tengo en la fase le va a poner es en el interruptor de conmutación simple y combino el 1a le vamos a llamar a este interruptor 1 a él aquí le vamos a llamar b a y b entonces el 1a lo voy a conectar en el 1b y el 2a en el 3b 3a y 3b entonces de esta forma yo lo voy a poder es encender de cualquiera de las dos interruptores y lo puedo apagar de cualquiera de los dos interruptores entonces activo la alarma lo puedo apagar del mismo interruptor o puedo estar en otra habitación en otro lugar activo la alarma y lo puedo desactivar entonces el de aquí me va a ir es a la fase 1 y el otro cablecito me va a neutro como les comenté tiene dos tonos tiene el tono 1 el tono 2 rojo fase línea 0 neutro línea 1 neutro y tengo los 4 los 4 interruptor de comunicación simple que es lo que yo hice en la práctica yo le compré una bornera le puse la bornera recordemos que el rojo viene a ser fase o l 0 el amarillo es fase o l 1 este significa que es el tono número 1 este es el tono número 2 y pueden compartir el neutro entre los dos y el neutro yo conectaba directamente no lo pasaba por la parte del interruptor lo mandaba directamente el neutro de esta forma sería la comunicación no verdad en este caso nosotros vamos es a compartir lo que viene a ser es el neutro tenemos la fase estoy compartiendo la fase no verdad y me ingresa aquí y el otro me va a ingresar es acá y el neutro el neutro me sale un solo cable de neutro bueno espero que te haya gustado algo útil para complementar lo que es el sistema de sctv para poderle es añadir sirena de varios puntos pero que te haya gustado saludos